A raíz de las entrevistas de Mark Zuckerberg en el congreso de su país, se puso muy de moda una frase. Tú no eres el cliente en las redes sociales, tú eres el producto. Las redes sociales son en parte un museo de la humanidad, donde quien se abre una cuenta va a exhibirse. Se ha naturalizado tanto que a veces olvidamos que es así. Desde usar tu atractivo físico hasta hacer chistes. Las redes sociales son lugares donde uno muchas veces va a buscar likes y aprobación. Y entre tantas millones de personas se mete gente muy particular, agujas en el pajar. Individuos que hacen cosas tan fuera de lo común que te dejan pensando. Lo que vas a ver a continuación son tres cuentas de tres redes sociales distintas. Te van a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Cuando examinamos el link de este espacio en Facebook, nos llama la atención que se titula Bebé Llorón. Al visitarlo, no caemos en cuenta a la primera observación de qué se trata realmente. Pero créeme, reproducir el primer video con el que nos topamos, nos va a educar sobre su naturaleza. Su nombre, tal cual él mismo lo exhibe, es José Luis, entre paréntesis, Bebé de TV. La presentación reza así, soy un ex bebé de TV y afiches, que ha pedido del público de esa época, resurja y no sea olvidado. José Luis no dice más. ¿Quién fue? ¿Algún bebé en los comerciales de Parmalat? ¿El bebé Gerber de los años 70 u 80? Al cruzar palabras con José Luis para consultar primero si él aprobaba que hablase de él en un video, constaté que no le importa en lo más mínimo que la gente vea este material, lo que sin dudas es digno de respeto. Él, a diferencia de otros, no hace daño a nadie ni oculta nada. Y videos para demostrarlo, hay, públicamente, muchos en su cuenta. Stanley Thornton, de treinta y tantos años, se hizo famoso hace relativamente poco por ser un vocero de la autonepiofilia. Pero el caso de José Luis es mucho más interesante, pues al haber sido un bebé de comerciales, su caso es de película. Quiero hacer una advertencia antes de mostrarte esto. ¿Puede causarte repeluz? Hay gente que no soporta ver estas cosas. Es una cuenta en Instagram que tiene 131 mil seguidores. A simple vista pareciera pertenecer a un amante de los ojos. Pero conforme vayas bajando el cursor, te toparás con cosas que te harán arrugar la frente y el rostro. Es así, pues, como nos enteramos de que quien está tras esta cuenta no es solo un amante de los ojos. Un fetichista con oculofilia, persona que siente atracción desmedida hacia la zona ocular. Sino que hay algo más. Que sé que muchos y muchas entre ustedes deseará dejar malentendido. ¡Suscríbete al canal! C.C. Selemon fue una youtuber que estuvo activa hace 7 años. Por el título de alguno de sus videos, podemos dirimir que es japonesa. Este trabajo, por ejemplo, se titula anteojos. C.C. Selemon jamás habla en sus videos. Simplemente sale exhibiendo su inmensa colección de máscaras de látex. En algunos casos, moviéndose o gesticulando corporalmente de una manera que nos hace pensar que ella se está metiendo en personaje. Y por más mente abierta y tolerante que uno sea, no puede no haber lugar para lo mórbido. Para sentir como algo en tu espina dorsal se enfría, dado lo extraña que es esta mujer. En especial, cuando vemos videos como este, titulado Me como una pequeña salchicha. O este, en el que simplemente se recuesta en una cama y pretende ser una especie de chica desvalida, esperando que un canalla le haga lo innombrable. O este, en el que simplemente se recuesta en la cama y pretende ser una especie de chica desvalida. ¿Qué hay en la mente de una persona como C.C. Selemon? Sea como sea, no olvides lo que te dije al comienzo de este video. Entre tantas millones de personas, a veces en estas redes sociales, se mete gente muy particular, agujas en el pajar. Individuos que hacen cosas tan fuera de lo común que te dejan pensando. Dime, a lo largo de este video, ¿fue ese el caso? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un agradecimiento a Franco Lierenberg y Telma Pereira, ya que gracias a ellos este video fue posible. La excelente ambientación musical ha sido cortesía de Elzat Lacra. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.